La Dirección de Higiene y Salubridad de la Municipalidad de Luque dio un ultimátum a tres empresas proveedoras de pollos. Comunicaron que a partir del 10 de junio se suspenderá el desembarco de los productos hasta que cancelen sus deudas y sus mercaderías serían decomisadas. Por su parte, Diego Zavala, asesor legal de la Asociación de Productores Adícolas del Paraguay, ADIPAR, explicó que el municipio pretende cobrar por una supuesta reinspección de los productos, control que está a cargo de la CENAXA. La próxima semana el ente sentará postura sobre el caso. La sospecha de la institución es que el municipio pretende recaudar dinero creando tasas que no corresponden. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV. Soy Mariano López y sigan informados por www.lanacion.com.py